¡Costa! ¡Abre la puerta! ¡Abre, le digo! ¡Abre la puerta, Costa! ¡Ya va, un momento! ¡Abre la puerta, le digo! ¡Ya, ya! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué asesino ni asesino? Estaba limpiando el arma y se disparó, Clara. ¿Dónde está Larreta? No sé, no lo vi, no estaba en la capital. ¡Miente! ¡Miente! Está su auto afuera, vacío. ¿Dónde está Larreta? ¿Pero será posible que no pares de acusarme? No sé dónde está Larreta, no sé dónde está Larreta. ¡Pero si tenés dudas, revisa! ¡Revisá toda la casa! ¡Por supuesto! ¡Está a tu disposición! ¡Por supuesto! Cualquier cosa con tal que me dejes en paz... ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Andá! ¡Andá! ¡Adelante! ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Andá! ¿Querés pasar al escritorio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Adelante! ¿Cómo está? Se lo digo en serio, yo no le tengo miedo. ¿Dónde está Larreta? Está su auto afuera. ¿Dónde está? No lo sé. No lo sabe. No lo sé, Clara. No lo sé. Está bien. Más vale. Que no le pase nada, ¿eh? Que no le pase nada. Tete, comunícame con Almo Ray. ¡Rápido! Inútil. Improvisado. ¿Dónde está? ¡Padre! ¡Padre, suelta a la pico! ¿Me puede abrir, por favor? ¿Qué hacemos? ¡Padre! ¡Abril, de abril! ¡Un momento! ¡Santo! ¿Qué tal? ¿El padre? ¡Ah, Mercedes! ¿Qué tal, el padre? Discúlpeme, pero... Fui a la casa de Costa. Pero, Clara, ¿por qué? Si te pedí que no te arriesgara más. Sí, sí, padre. Lo que pasa es que estaba el auto de Larreta, estacionado en la puerta de la casa de Costa y había manchas de sangre en el asiento. Pero no se había ido. Sí, se había ido, pero se ve que volvió. Yo toqué el timbre en lo de Costa y escuché un disparo, padre. Él me dice que, no sé, que estaba limpiando un arma y que se le escapó un tiro, pero yo no le creo. Yo sé que miente. Hay algo que no encaja. ¿Vos escuchaste el tiro dentro de la casa? Sí, claro, sí. Pero en el auto ya estaban las manchas de sangre antes de que se escuchara el disparo. Sí, sí. No es con él. No sé. No te preocupes. Vamos a averiguarlo. Vamos. Permiso, Mercedes. Ay, no. Estaba acá, padre. Estaba acá estacionado. Bueno, pero no está. Sí, ya sé. ¿Lo habrá llevado a la reta? No, 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 no. La reta estaba en la casa de Costa y yo escuché un disparo. ¿Revisaste? Sí, revisé. No revisé todo, pero revisé. Pero si no está ahí, ¿dónde va a estar? Bueno, pero el auto no está, Clara. No podemos hacer mucho. ¿Qué pasa? No me crees. Sí, te creo. Sí. Pero no tenés elementos, Clara, entendeme. ¿Pero por qué está del lado de Costa? No, estoy de tu lado. Estoy de tu lado. Clara, el inspector me dejó su libreta. Ah, ¿me mentió? No. La encontré en la bolsa de las limosnas. Sí. La debe haber puesto ahí cuando no me di cuenta. ¿Y la leyó? ¿Decía algo que comprometa? Sí, no, nada, nada que lo comprometa directamente. Nada concreto. Está bien, pero si se la dejó es por algo, porque algo debe haber ahí. Bueno, se da cuenta que... Yo no soy la única que está en peligro. Usted también, ¿eh? Ahora, ¿te das cuenta que por más que nosotros tratamos de alejarnos, siempre hay algo que nos acerca? ¿Qué será? La verdad. La verdad que los dos buscamos. ¿Y cuál es la verdad? Estoy hablando de justicia, John. Solamente. El dibujo es lo último que hizo Larreta. Pará. Acaba de morir el hijo del intendente en el tren que descarriló en San Nicolás. Horacio. Más quisiera, ¿no? Y varios de los cuerpos siguen siendo identificados. Tendrán más información en el próximo boletín. Miremos el lado bueno. Costa va a estar demasiado ocupado para ir contra Larreta. Me estás jorobando, hijo. Noticia de último momento. Fue hallado muerto hace instantes en su coche un oficial de la Fuerza Pública, el inspector Pedro Larreta, en la ruta que une la cruz con Pozo de las Almas. Aparentemente, habría sido víctima de un intento de robo y se habría resistido. Ampliaremos... Costa. ...en nuestro próximo boletín. Mil a mil. Larreta está muerto, Mecha. Coraje también. Gratificaré cualquier dato que pueda dar con el paradero del señor Peregrino Expósito visto por última vez en el Orfanato de la Piedad de 1932. Pone una casilla de correos de Pozo de las Almas. Costa no ha podido ganar otra vez. No, no, no. Puede que no haya sido Costa. Mecha, ¿vos podés averiguar a quién pertenece esa casilla de correos? Sí. Yo puedo averiguar. Claro que sí. Mientras tanto, Costa, o quien sea, sigue afilando los cuchillos para matarnos. No, no. ¿Cuándo van a entender que nos tenemos que ir de acá? ¿Cuándo lo van a entender? Coraje, ¿cuándo lo vas a entender? ¿Por qué no me escuchás? Nos tenemos que ir. Mecha, te pido, por favor. Mecha, tenés que confiar en mí. Acá no somos coraje. Acá hacemos el cura, el sacristán y su hermana. Mecha, estamos protegidos. Confía en mí. Confía en mí. Llorando por la gente a la que le destruye la vida. usted respete el dolor ajeno. Mi hijo puede estar muerto. Su dolor no le impidió matar a Larreta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no tuve nada que ver. Terminemos con el juego. Y déjeme llorar a mi hijo en paz. Tienes razón, Costa. Este juego tiene que terminar aquí. Y ahora. Esta. Es para usted. Cinco recámaras vacías. Y una bala. Usted y yo tenemos varias cuentas pendientes. Ahora vamos a ver qué paga primero. Una. Por culparme de la muerte de Alejandro Garrico. Dos. Por la muerte de Pacheco. Ah. Tres. Por el intento de asesinato a Clara Garrico. Cuatro. Por la muerte de Alejandro Garrico. No. Sí. Cinco. Por la muerte de Larreta. Bueno. Parece que llegó la hora infinita. Adiós. Verlo muerto. Por ahora. No me alcanza. Antes quiero que todo el pueblo de la Cruz sepa quién es usted. ¿Qué es Manuel Costa? Me está cansando, intendente. Así que la próxima vez que piense en un plan tenga en cuenta que esta es para usted. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Pero con la descripción que nos dio es difícil que podamos encontrar a alguien. Claro. Sí. No pueden hacer nada, ¿no es cierto? Es medio difícil. Es un poco difícil. Bueno, está bien. No se haga problema. Igual Larreta se va a ocupar, mamá. No te hagas problema. Perdón. ¿No se enteraron? ¿De qué? Al inspector Larreta lo encontraron muerto en su auto. ¿En el auto? Ay, que no. Así es. ¿En el auto? ¿En el auto? Frente a la casa de Costa, ¿no es cierto? No, señorita. ¿No? No. ¡Miserables! ¡Fueron ustedes! ¡Fueron ustedes! Señorita, por favor. Se lo encontró la banquina del camino a unos 30 kilómetros. Ah, sí, claro, claro. ¿Y tiene algún sospechoso? Sí. Sí, ¿quién? Creemos que puede ser coraje. ¡Coraje! ¡Claro, coraje! ¿Cómo no se me ocurrió que había sido coraje? Acá todos los males que pasan en este pueblo la culpa la tiene coraje, ¿no es cierto? Buenas tardes, señorita. ¡Clara! ¿Cómo le vas a hacer comisario? ¿Qué culpa tiene? ¡Fueron ellos, mamá! ¡Fueron ellos! ¡No te das cuenta! ¡Fueron ellos! ¡Pobre Larreta! ¡Por eso entró ese tipo a robar la libreta! ¡El padre tenía razón! ¡Ah! Que lo raro, ¿no? Perfume. Te lo presento. ¿A dónde vas? A ver a Messina. No. 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 No, vos no podés salir, santo. Yo no me vas a dejar solo. No. Ni lo sueñe. No. ¿Sabés qué pasa? Si nos van a pegar un tiro como Larreta, yo prefiero morir en brazos de Messina. Santo, te pido, por favor, que no te vayas. ¿Ah, sí? O sea, vos te podés ir a corretear con la Guerrico, la otra se va a tomar el té con Thompson y Williams, ¿yo qué querés, que me quede tomando mate con Pipo? Me voy al hubo. Permiso, padre. ¿Podemos pasar? Permiso. Adelante. Adelante. Perdón, si llegamos en mal momento. No, no. Para nada. Para nada. El padre justamente se quejaba de que se iba a quedar solo, y bueno, yo me estaba yendo. Así que llegaron justo. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Padre, no se enoje, pero venimos a buscar a la Virgen para la novena. ¿La novena empieza mañana? Sí, pero la necesitamos hoy. Estamos seguras de que la Virgen nos va a proteger, ¿no, Marcio? ¿Pasó algo? Otro encapuchado visitó a la señorita Clara. Y no era coraje. Cuando entré, estaba revolviendo el cuarto de mi hermana. Me vio, me atacó y se escapó. Fue horrible. Ana, pero vos estás bien. Sí. Sí, padre. Gracias a Dios estoy bien. Muy bueno. Muy bien. Un segundo, por favor. Ajá. Por favor, ¿puede bendecirla? Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Bueno, hay que buscarle un buen lugar en la casa ahora, ¿verdad? Por supuesto. Vamos, Ana. Padre, estoy segura que ahora que la Virgen está bendecida por usted me va a ayudar a caminar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Quieto, padre. Despacio, padre. Que se vuelta muy despacio. Parece que a Costa se le acabaron los corajes. Fállese. ¿Quién es usted? Soy el primo de coraje. El primo malo. ¿Dónde tiene la libreta, padre? No sé de qué me habla. No me obliges a ponerme violento, padre. ¿Dónde está la libreta? No se ponga a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, carajo! ¡No me obliges a matarlo! ¡Déme la libreta! ¡Quédale, dale de acá! ¡Ay, no, no, no! ¡Suéltela, madre! ¡Suéltela! ¡Déme la libreta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Gracias! ¡Suéltela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!